Música 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 con la tránsula y el hijo en la chica ahí lo dejaba el cuantón casi me lo se estrellaba le dije ahora con ocho vatos te pasaste de mamá el sol de cómo se entiende y le creas el mar y dices también le tope los dientes perdí con su propio nivel los otros tres de su venta les dile el mismo miliche por una grana me busco por donde quieras 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 me busco por donde quieras